Y yo sé que tú te atreves, quieres terminar brincando Encima mío lo mueve, como si estuviera bailando Te lo voy a dar en breve, eso que tú estabas buscando Pero negra dame un break, ey Que esta noche primero, salimos de fumeteo Yo te llevo esta noche y ferreo, que aquí no llegan los feos Esa mami sabe que es sin rodeo, oyó Salimos de fumeteo Yo te llevo esta noche y ferreo, que aquí no llegan los feos Esa mami sabe que es sin rodeo, oyó Ando con mi malona, un par de parces pa' prender la zona Sus pilidos pases, ey Es que ese culo me arrebató Mami esto ya se prendió Ya no suelto meñaco, no soy escobar pero te lo hago como un capo Hoy nos fugamos como el chapo, que después del party contigo me desacato Ey, pa' que no llegan los vacos Yo no soy un gartel pero puedo ser berraco Oh, negra yo no doy los datos Tú me tienes encendido, vamos a pasar un buen rato, ey Salimos de fumeteo Yo te llevo esta noche y ferreo, que aquí no llegan los feos Esa mami sabe que es sin rodeo, oyó Salimos de fumeteo Yo te llevo esta noche y ferreo, que aquí no llegan los feos Esa mami sabe que es sin rodeo, oyó Que las pelo terminamos en mi casa y en la pobla Sonando la avenida hasta que la luna se esconda Cuando estamos juntos pero que tremenda nota Cuando me lo mueve así tu pantalón me explota Oye, tú estás bien loca Me prende la mota, me baila y se toca, me muerde la boca Ey, quemando la fruta ya no se equivoca Ya no suelto meñaco, no soy escobar pero te lo hago como un capo Oh, hoy nos jugamos como el chapo, que después del party contigo me desacato Ey, pa' que no llegan los vacos, yo no soy un gato pero todo se ve raco Oh, mira yo no doy los datos, me tiene encendido, vamos a pasar un buen rato Ey, dímelo Mendo, sonando en el sector Ey, controlando el beat, te vas tú Diecinueve, nueve, uno mami, yepa, de los bloqueos del cerro Fili, fili, hola, yeah Salimos de fumeteo, botelleo esta noche y perreo Que aquí no llegan los feos, esa mami sabe que es sin rodeo, oyó Salimos de fumeteo, botelleo esta noche y perreo Que aquí no llegan los feos, esa mami sabe que es sin rodeo, oyó No, 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 no